Cuando niño Yo aprendí En un bobón cocinado Cuando niño Yo aprendí En un bobón cocinado Del campo de Y a cargar El estado Inferir Más con gusto Digo aquí Tal cosa me ha Agradado Yo de bienes No he gozado Pero si puedo afirmar Que no, no puedo negar Las huellas de mi pasado Que no puedo yo negar Las huellas de mi pasado Música Música Recuerdo ver a mi abuela Muchas veces cocinar Recuerdo ver a mi abuela Muchas veces cocinar Era un sabroso Banal Preparado Con estresas Llame que hay Buen la maleza O de los que había Sembrao Con sardina o bacalao O a seca Con mucho pesar Pues no puedo yo negar Las huellas de mi pasado Pues no puedo yo negar Las huellas de mi pasado Tortas mi tía preparaba Con unos guineos flacos Tortas mi tía preparaba Con unos guineos flacos El café estaba barato Y leche la vacanaba El arroz blanco no faltaba Con abichuelas por el lado No había carne No había carne Ni pescado Ni pasta Que cocinar Y yo no puedo negar Las huellas de mi pasado Y yo no puedo negar Las huellas de mi pasado Música 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 Las tres piedras del fogón Ya son toda una leyenda Ya son toda una leyenda Las tres piedras del fogón Son toda una leyenda El cocinar con leña Toma el lumbre de un piso Las cenizas del fogón Ya son cosas del pasado Con el tiempo ha cambiado La forma de cocinar Pero no puedo negar Pero no puedo negar Las huellas de mi pasado Pero no puedo ni quiero Negar las huellas de mi pasado Música 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 Música